Capítulo 13. Reglas de perspectiva. Estas son unas reglas y guías especiales para poder dibujar siguiendo una perspectiva a determinado número de puntos de fuga. Dando clic en el icono nos dará 5 diferentes opciones, 3 reglas de perspectiva con 1, 2 y 3 puntos de fuga y 2 retículas de perspectiva con 2 y 3 puntos de fuga respectivamente. Cuando activamos cualquiera de estas opciones se colocará una capa especial en nuestro panel de capas, mismo que se puede prender, apagar, bloquear y eliminar como las capas normales. Se visualizarán por encima de todas las demás, independientemente del acomodo. En la parte superior aparecerán varias opciones nuevas, un botón para desactivar las reglas y retículas y 3 botones para que nuestras herramientas funcionen con uno o varios de los ejes, acomodados por color, verde para el eje diagonal, azul para el eje horizontal y rojo para el eje vertical. Presionando los botones podemos activar y desactivar los ejes, y si damos clic derecho encima de uno, desactivará los otros dos. Mientras estas reglas y retículas estén activas, nuestras herramientas seguirán la forma que marquen, lo cual nos puede ayudar a dibujar determinado por perspectivas geométricas. Podemos mover las reglas o cambiar la posición de los ejes presionando el botón de control o girarlo si presionamos ALT. Las retículas nos brindan varias opciones adicionales, si damos doble clic sobre ella podemos modificar el número de divisiones, además de cambiar la ubicación tridimensional de la retícula presionando ALT en ciertos vértices. Además de brindarnos una opción adicional en la parte superior para determinar que tanto siguen nuestras herramientas a la retícula. NONE produce que nuestra herramienta no se limite en ningún punto. LINE hará que nuestro trazo se limite a pasar exclusivamente sobre las líneas de la retícula. Y NOT limitará a que nuestra línea sea exactamente del espacio entre puntos de la retícula. Este video es parte de un curso completo para aprender Easy Paint Tools Eye 2. Si no quieres perderte ningún video suscríbete y activa la campanita, van a salir lecciones todos los días. Puedes ver la lección anterior y la lección siguiente dando clic en los links de abajo. También puedes dar clic en el link de arriba a la izquierda para ver todas las lecciones en orden.